Bueno, muy buenas a todos amigos, soy Fragere y estamos con un nuevo vídeo de Dragonzeta Team Training Y vamos a continuar por la liga dragón esta, pero antes vamos a hacer una cosita Porque vamos a conseguir un super pedazo de luchador Que va a ser Bu... Trunks, creo que es, sí Bu-Trenx o Bu-Trunk, creo que se llama Bu... Bu-Trunk, creo que es, que es la fusión de Bu con Go-Trunks Y lo vamos a hacer ahora aquí en directito en el vídeo Va a ser facilito, pero bueno, como digo, quería hacerlo esto antes De meternos para tener un super equipazo para la liga Con lo cual, una vez hecho esto, vamos con el vídeo ¿Qué me digo? Aquí estamos, vale Ya vais a ver la de todo nuestro equipazo que vamos a tener próximamente Y os lo voy a enseñar aquí un poco Tenemos a Gotenks al 2, a Gogeta, a Majin Vegeta, a Osaru y a Majin Bu Entonces, necesitamos subir a Gotenks a nivel 3 Y creo que sube a nivel 3 en 40 O sube ahora, no lo sé muy bien, pero bueno Tenemos caramelos raros que creo que nos van a dar para poder subirlo Y también para subir a Majin Bu, que creo que es subirle un par de niveles Creo que es uno Evil Bu y luego otro Bu no sé qué El Bu normal y con eso, es que estoy super alto No sé si estoy gritando lo que estoy haciendo Y con eso ya podemos hacer las cosas Entonces, primero de todo, hay que evolucionar a Go-Trunks Tenemos, realmente no a... Vale, el Hollywood Water Vale, sube el nivel, perfecto, en 1 Entonces tenemos a Gotenks que le vamos a subir un nivelito Ahí está, nivel 38 Perfecto Y evoluciona, vale, era el 38 ¿Ves a llegar a dar cuenta? Pues nada, tenemos a Gotenks a nivel 3 Entonces he visto todas las stats de los luchadores Y evidentemente Bu-Trunks, Bu-Tenks, Bu-Tenks creo que es Es mucho mejor que Gotenks y que Bu, evidentemente Así que, por eso lo vamos a hacer para tener concentrado un pedazo de luchador brutal Vale, entonces, ya tenemos a Gotenks, nivel 2 ¡Bien! Y vamos a ir ahora a por Bu Vale, me va a dar igual un poco Porque realmente luego va a coger los ataques diferentes Key Bomber son 80-100 Y tenemos en el G-Ball que es 60-100 Así que vamos a cambiarlo por esto Así hasta luego, Mari Carmen Vale, entonces, seguimos usando Holy Water, ¿para quién? Para Majin Bu He cogido los luchadores que cogimos el otro día en la cueva Vale, tenemos a Osaru a nivel 42 Porque este sí que le quiero, porque le quiero evolucionar a nivel 50 A igual de Nozaru Bueno, realmente creo que es en el 45 O no lo sé muy bien Pero creo que es pronto Con lo cual, el Golden Nozaru es muy buen tanque Y es buen luchador Y a Frieza, hasta el nivel 50 no evoluciona a Golden Frieza Con lo cual, ese ya es más tardío Por lo demás, bien Necesitamos encontrar, porque ya creo que es post-game Unos objetos para poder evolucionar a Super Gogeta Super Saiyan Gogeta a nivel 4 Que lo haremos también Majin Vegeta terminamos a subir a nivel 4 Que también necesitamos otro objeto Pero todo eso, más adelante Con lo cual, Majin Bu Le damos el Holy Water Y va a evolucionar directamente A Evil Bu Que va a dar toda la penita verle Pero bueno Tiene que pasar por el paso este De Majin Bu Evil Bu Bu Y luego Kid Bu Pero Kid Bu no vamos a pasar Porque Kid Bu es la última transformación Pero nada que vemos Vale, entonces Le damos otro Holy Water Y ahora sí que evoluciona a De esta escoria de Evil Bu Vale, nivel 47 Vale, vale Estaba yo esperando la transformación Ahora Evoluciona a Al Bu normal Que no sé si es Super Bu o Bu normal Creo que es Bu A pelo, ¿no? Ahí está Que se transforma en Guan Y también en God Triumph Super Bu Vale, perfecto Entonces, ahora ya sí que sí Tenemos que hablar con el Doctor Fusion System Yes Vamos con Super Bu ¿Quieres mantener los primeros dos movimientos de tus usadores? No ¿Qué tipo de fusión queremos? La Metamol ¿Cómo que no? Espera tu momento Vamos a Gotex y a Super Bu A lo mejor es Metamol Espérate Vale, sí A lo mejor me he equivocado yo La estamos llorando parda No Especial Vale, es especial Son 30.000 Tenemos un distémico Lo cual, ok Vamos a hacer esta Déjame un poquito Comenzaremos con la fusión Perfecto Vale, me he equivocado yo La de Metamol es la de La de los dedos Potala es la de los pendientes Y especial pues será Pues eso Comiéndoselo o varias cosas Luchadores Ya está Conviene Pues aquí le tenemos Botex Perfecto Vamos a ver cómo está Mirad, eh Botex Bueno, un huevazo Tipo lucha Tiene bastante ataque Y velocidad Está bien Se cura una vez se salga afuera Vale, tiene Meteor Rush Que quita ¿Qué? De 2 a 5 Esto es una mierda Ya mete Kit Está bien Buar Attack Bueno Y Mode Blast Bien Vale, estas 3 Pueden estar bien Meteor Rush Es una caca Entonces ya tenemos a Butenx Super Saiyan Gogeta Majin Vegeta Muy top Haz prisa y vas a ver Luego, como veis aquí en el Overline Tenemos también a Yanemba Yanemba la vamos a evolucionar también Porque es O sea, la vamos a evolucionar Podemos coger aquí Sí, ¿no? What the fuck Hay ni mil Hay 7 bolas del dragón Estas, eh Bolas Bolas doradas Pueden crear Akami El cual he llamado Dios Makio Makio Town Vale, sé que cogiendo las 7 bolas del dragón Puedes Te va a dar un bicho Vamos, un pedazo de bichaco Vale, cápsule Lo que quería Mobile Fighters Como digo, vamos a pillar a Yanemba Aquí tenemos los otros que pillamos A Z le dejamos Porque realmente ya no evoluciona más Y tampoco Es muy, muy para allá Tapión tampoco me hace gracia Garling 2 me da un poco igual Con lo cual vamos con Yanemba Que como digo Ahora mismo está en modo Creo que es Normal Oscuro normal Con lo cual un tipo de lucha me revienta Pero luego se convierte en oscuro lucha Con lo cual puede estar guay Y ya está Eh, no Y ya tenemos nuestro equipito, ¿no? Si mal no recuerdo Vale, lo estoy mirando ahí Perfecto Ya tenemos nuestro equipo directamente para irnos Hacia la liga dragón Con lo cual vamos para allá Y a ver qué ¿Qué hacemos por allí? ¿A quién nos enfrentaremos? Ozaru, Zumari No, no Vale, este Ozaru no puede volar ahora Correcto Pero el que sí que puede volar es Espérate que no me acuerdo ahora Quién volaba Vale, he quitado el vuelo a Claro, tiene a Boo Con lo cual se lo vamos a dar a No sé Pero tengo que darle vuelo A alguien Es verdad Se lo he dado a Boo Y se lo he quitado Entonces Temicase A Brimoth Cogemos vuelo Usamos Y Eh, vale Pueden todos estos Con lo cual vamos a coger a Boo Tanks Y le vamos a quitar el ataque Ese guerrero que tiene Que luego en sí Eh, volar está bien Porque vuelo es tipo volador Y a tipo lucha hace mucho daño Con lo cual vamos a quitar el Metro Rath Que son 15-100 Que es una caca Pa, pa, pa Es que a lo mejor es bueno, ¿sabes? Exit Y ya estaría Y ya estaría Y ahora sí que sí Cogemos Nuestro luchador Y nos vamos Hacia La Lleva Boo Tanks Vuela para mí Y nos vamos a ir Que ya lo tenemos puesto Indigo Y vamos a ver qué es Porque aquí realmente No hemos entrado Nada más que a curar Directamente Es lo que hicimos Y vamos a investigar Que realmente es lo que hay que hacer ahora Yo, campeón en el total De Dragon League Tú deberás luchar contra los 4 Kais Eh, de seguido Si tú pierdes Tienes que empezar Todo Otra vez Eso es todo Vale, usted que dice Ey Puedo ayudarte Comprar ¿Qué podemos comprar? Ultra Caps Grad Caps Senzu Vale, no tenemos dinero ya O sea, que harás jodido Porque no podemos comprar Bueno, podemos vender Creo que tenemos como Que los nágetes estos Pueden ser vendidos por gran precio Tenemos 20.000 de oro aquí Para vender Así que, con lo cual Tenemos dinero de sobra Para el futuro Pero vamos a guardar Pues acaso Esto es para conectar Que sí, ¿verdad? Vale, esto es para conectar Con la gente Y los colegios Como digo Para el futuro Pues si tenemos que fusionar Que otro luchador Pues ya lo tenemos Ey, desde aquí En tu face En tu cara 4 Kais Uno por uno Si tú ganas La puerta se abre Para el siguiente entrenador Good luck Vale, tenemos 4 entrenadores El primero es Kaiotzi Kaiotzu Kaiotzoko Vale, vamos a ir directamente Vamos a ver en qué nivel están Porque a lo mejor Porque Pisa está muy bajo Por ejemplo Y Ojeta también Pero Butengs Y Yanenba No está nada mal 42-40 No está nada mal Yanenba Es posible De hecho vamos a poner primero A Yanenba Que le pinta de aguantar ataques Y a ver qué pasa Bienvenido a Liga Dragon Soy el Last K Y soy el K del Este Y vamos a darte Un no sé qué Por los 4 Ks Poder de 4 Ks Vamos a dar por el de atrás Tú piensa que puedes matarnos Que puedes vencernos fácilmente Jaja Estoy preparado para Luchar contra luchadores Fuertes Entonces vayamos Pequeño chico Ahí está Primera batalla contra La líder K del Este King KSK Joder King KSK Would like to pack Aqua 52 Vamos a dar un Kinesis No le quita nada Aquashock Me va a reventar la vida La vida Es una mierda Y Aquashock Vale Entonces vamos a cambiar Y estamos bajitos de nivel Nivel 52 Vamos a cambiar Pants Mega va afuera Yanema se va a 300 Zandia No, no vamos a cambiar Exacto es el nivel 51 Vamos a ir con Vegeta Hostia Se Yanema Vale Como digo es normal El oscuro Por lo cual es fácil Vamos a cambiar Por ejemplo A ver Que más tengo por aquí 42 Vamos con Puteng A ver si aguanta Este es el nivel 52 Son 10 niveles Pero bueno Este tampoco es que es una maravilla Y el Nienta Y el Nienta Falla Que raro que me falle Me falla mucho Esto le quita bastante Vale Muy bien Dadball Cuidado Bien Y vamos a usar un Mode Blast Se va a cuidar ¿No? Porque quería Mira que no fallas Perfecto Y le mato Bien Lo de Modular será Porque también es tipo hielo Creo o algo de eso Mira Puteng Gan un montón Dadbura Cambiamos Si vamos a cambiar Y seguimos con Vegeta Lo que no se si se recuperan de vida O realmente Porque a lo mejor Nos mira un crítico encima Perfecto Vale Nos hemos tratado Al primero Muy sencillo Muy fácil Las cosas Deberían No deberían ir por este camino 5400 Vale Tú eres mejor Que lo que no pensaba Tú solo tienes un gusto Por la Liga Dragón Poder Dragón De verdad Vale La cuestión es ¿Se me curan los bichos Cada vez que meto? No Entonces tenemos que ir andando curando Esto no me gusta realmente Porque no es No hay igualdad O sea Es que claro Cada vez que lucho Tengo que estar Curando Pero en eso es como voy de vida Entonces no puedo estar Agua Tengo la Senzu Que cura Restora toda la vida Y cura todos los estatus Vale El Senzu bien Es un restaurador a todos Supongo Misty Water Nada Misty Water De agua Full Health Zinc HP Up Vale Debería de darles cosas A esta gente Vale Tengo cristales Tengo los Botara Necesito algún objeto Se lo puedo dar a Dile Se lo voy a dar A Majin Vegetta Porque esto es como Directo que hace mucho más O sea Más probabilidad de que Haya críticos Con lo cual es interesante Revive y restaura Toda la vida Estos son ítems Es que realmente Hay muchas cosas Que no sé lo que son Pero vale De ver si tengo algo Triste de De curar Algo que no sea Muy muy potente Para que realmente pueda Es que quería curarle Un poquito Ahora también se vende Esto evoluciona Los nages se venden Ether Estas das También se venden Vale Realmente Realmente no hay nada Para curar Que no sea lo que Lo tocho Con lo cual Yanen Se va a quedar ahí Vamos con Vegetta Y no vamos a jugar mucho Vamos a ir con Vegetta A tope Y en el momento que se muera O tal Tenemos que poder revivirlo Fácilmente Así que yo creo que va a ser fácil Bastante Solo con Vegetta Debería de ser fácil A no ser que tenga El ataque este De pata voladora Que me revienta Vale A través de riguroso entrenamiento Las personas y los luchadores Pueden convertirse en Muy machotes Sin límite Disfruta el poder De los luchadores Que han sido entrenados Por un dios Vale Vamos a ver El Cayo este Cayo Maradayo A ver que pasa In case old Kay Del sur Quiere una batalla Envía a Torri Hostia Este no se ni quien es Tío No se ni quien es Pero vamos Con Eddie Punch Por cierto También necesitamos Ether Se ha concentrado Se toma una Senzu Dame un crítico No Necesitamos Ether Que no hemos comprado Tapión Tapión No se que tipo es Pero bueno Vamos con el Vale Caen rápidamente Es Popovich Vamos a cambiar Vamos a probar out De nuevo Y falla Tío Falla muchísimo Por qué falla tanto Tío Vamos con mi Ozaru Y encima intimida Ozaru bien Me pone gilipollo Vale Me revienta la vida Tío Encima Me he hecho daño Yo Que asco de tío Vale Vamos con Vegetal Realmente los quiero subir un poco A ver si soy capaz de subir De levelar un poco Dragon Rath Vamos con Dameja Y no le mata Y Recoe Y se muere Bien Va Si Vegetal Subo Un móvil De nada Es que realmente no me merece la pena Cold No Cold es frío Kaneja Dead ball Joder chaval Es que no voy a poder Realmente no voy a poder sacar a nadie Y se hace un poco el mongoler aquí Un poco el mongoler Porque realmente me estoy quitando tíos Con los cual podría Usar Para poder curar En caso de que me revienten a Vegetta No Gol de nozaru A este es al que quiero yo A Gol de nozaru En el momento un crítico En el momento Perfecto Me ha funcionado Le quiero Porque mi Ozaru se va a evolucionar en eso Creo que no sé en qué nivel No recuerdo Vale Mi trabajo está aquí Está hecho Vete al siguiente challenge Volvemos Seguimos Esto lo vamos a hacer en el episodio de hoy Seguramente Muy corto Y muy bello Etheres ¿Cuántos Etheres tenemos? Me interesa bastante Oh my god ¿No tengo Etheres o qué? Creo que he visto por ahí algo de PPS En algún lado Max Ether Vale A Selected Tenemos que hacer un Un max Y nos queda ya uno todavía Hay más Ether aquí Tres Perfecto Vale Nos quedan tres Igual tenía que usar ese Pero bueno No pasa nada Curación Voy bien Así que Prosigamos con el siguiente Kaio Soy el West K Y toda la galaxia del oeste Es mía Tú sabes Tú piensas que tú tienes una oportunidad De ganar Contra una persona como yo Ya sé quién es Va a ganar esta batalla Pero estoy curioso de ver Cuánto fuerte es Todo Perfecto Perfecto ¿Qué me gusta este tipo? Venga King Crest, Waves Waves, Picon Hostia Este es fuerte Vamos con el E-Punch Realmente Hipermode No me ha quitado nada Una Senzu Me ha dado un crítico Tengo fe En que hay Vegetta Puede con todos Piccolo no Vale, Piccolo es tipo planta Así que a poner flash Le voy a reventar No le quito tanto A mí me lo ha jugado bastante Tengo que ir a el E-Punch Todo el rato, creo ¿Eh? Carlyp 2 Nada Encima este es Siniestro, creo Le hago mucho daño Super efectivo Kid Duo Este es Tochete O sea, aguanta Super efectivo Si es que es maravilloso Lleve 55 Hirudekan Este es el que perdí, tío Perdí el Hirudekan Uno No el dos Me intimida un poco Ah, que este es fantasma Vamos a bustearnos No me acordaba Que este era fantasma Me va a matar Y no funciona, tío Esto era lo que decía Si no tengo luchadores Que he hecho el Conger Para poder revivir La liamos parda Entonces vamos a tener que Le he cagado ahí Cagándome a tantos luchadores Que ya tiene que revivir a otros Vale, vamos a empezar con ¿Cuál es el que revivir? Pero La Senzu, ¿no? La Senzu cura No revive, ¿verdad? O sea, pues espérate Que tenemos los cristales Que sí que reviven Cinco Pero también tenemos La Senro Scale Vale Vamos con la Senro Scale A Vegetta Que le reviva y le cure entero Porque si no Vamos jodidos Con la Semilla Vale, Frisa baila la mierda Con el Cruz ¿Ves? Que ahora sí que la tenemos jodida Vamos con Beye Y final de impacto Vale, y falla Voy a jugarme la Y falla otra vez Joder O sea, también Caca Esto no me lo desesperaba yo Si hubiese sido los católogos de gang Hubiese sido un muy bueno Luchador No es muy efectivo Pero me quita lo suyo Vamos con Final Flash No quiero fallar Y se cura el bastardo Final Flash No le mata No le mata No falles Esa es la Senro Que bastardo Es este Vale, aquí viene a lo jodido ya Un Cruz Final Flash Final Flash Como una joa A un crítico Puso la Senzu Y me la estoy jugando muchísimo Y Final Flash Y muere Uff, Giro de gang 2 Porque es tipo fantasma Y tipo lucha no afecta Evidentemente Así que Es un muy buen luchador Giro de gang Pero muy, muy bueno Y no le pude capturar Evidentemente Porque imposible Vale Tú no eres un chico normal Bien hecho Pero esto no ha acabado Vete de aquí Maldito bastardo Vale, ok Estamos muy acojonados Ahora mismo Tengo un muy muy bocabida Vale Con este puedo aguantar Tengo que revivir a gente Tengo que revivir a Butex Tengo que revivir a otro más Osaru no ha mandado nada Pero creo que Osaru es el que más nivel tiene Vale, aguantamos a Osaru Y ya está Sartan drink Era una caca ¿Verdad? Vale Nos traerá a 50 Con lo cual se la voy a dar Mira, justo Además, justo Se me queda a 3 de vida nada más Pero bueno Suficiente Vale, vamos con Vegeta Muerte Creo que lo de ataque X Y todo eso Solo funciona En batalla ¿Verdad? Vale Igual que lo que le he dado El objeto que le he dado Creo que no vale para eso O sea Creo que Me he equivocado Porque realmente es un consumible No es un Algo para ponerlo ¿Ves? Es que no vale Entonces Le podemos poner un Podara Que realmente es para eso ¿No? Que puede ser llevado por un luchador Y que bustea el poder del fuego Vale, ya está Puede ser llevado por un luchador Y le da extra experiencia en batalla Vale Pues no lo sé muy bien Vale, realmente esto me da un poco de igual Sube la base No sé qué Los stats Vale, todo esto Pasamos un poco Las... Espera un momento Battlebots Vale, puedo golpear primero Vale, vamos con esto Porque realmente no sé si vale Para lo que yo pienso Porque nos estamos metiendo ya con el último El cuarto y último Kai Oh my Kai Ahí lo llevas Vamos a muerte Oh, he escuchado acerca de ti, Flogaro Soy el Kai del Norte No voy a contarte nada Acerca de que luchadores son más poderosos Déjame verlo por mí mismo Tú has derrotado a todos los líderes del gimnasio Y los Kai's Excepto uno Tú, Challenge League Termina conmigo, Flogaro Comencemos la batalla Aunque supongo que luego habrá la última batalla Contra mi contrincante Que es como azul, supongo ¿No? Y estará al final del todo Bueno, a este sí que le conozco King K, North K Que es K Kibito O algo así Olivu Oh Desconozco a Olivu Vale, vamos a bustearnos lo primero Y esperar que no tenga la batalla de esa voladora Que me mata Vale, sube el ataque Y la defensa Se concentra Vale, se ha estirado como si fuera Luffy Perfecto Y ahora sí que sí Hay 8 en el pan Vale, en el pan Crítico encima 256 Super Saiyan 3 Goku No Cuidado con este Que puede ser jodido Vegetta contra Goku Dragon Rush Me revienta la vida Dragon Rush me jode muchísimo Y yo tengo que reventar Y crítico Gracias a ese objeto Creo que era para el crítico Me está saliendo todo el rato críticos Es lo mejor que voy a hacer Kotex 3 Menudo Big Sarracos que tiene el pavo Cuidado Ahí punch Hostia, te la mete Esa es la que me jodía Tiene todos los ataques que revientan Y yo no tengo nada apenas Con este puedo volar Pero realmente tengo muy poca vida Con lo cual Zapata me mata Me mata Tengo que usar cristal Claro En Vegeta El problema es que tiene más velocidad Que yo Dos Kamekaze Me mata Vamos con Butenk Y tenemos que Tenemos que usar un Cepadrin Dinamite King Esa es la que Vale, pues aquí está la historia Pero Dinamite King No me mate Y que Oh, ataca yo antes ahora Y que yo le mate de una No le mata Y que ataca yo antes que yo ahora Nada Ataque rápido y mata La madre que te parió He perdido Contra King K Vale Flogar Seguido al Head Center Ah Ah Te vendría curarte Para luchar contra todos Vale Entonces Hemos perdido contra el último Con lo cual Vamos a dejar aquí el vídeo Y en el siguiente Voy a levelear a mis luchadores Porque tengo luchadores muy muy bajos Entonces vamos a levearlos un poco A nivel 50 por lo menos todos Y en el siguiente episodio Bueno, no sé si me da la tiempo para levearlo Pero bueno En el siguiente episodio Volveremos con más fuerza Y derrotaremos a toda esta liga Pokémon Así que hasta aquí el vídeo de hoy Y nada Vídeo interesante Hemos conseguido a Bu-Truns Bu-Tanks Que no está nada mal Pero es eso Está muy bajo nivel Por lo cual me va a tocar Subiros de nivel a saco-paco Que es lo que vamos a hacer Y en el siguiente episodio Pues haremos la liga otra vez de nuevo Como veis con Vegetal Hasta Hildegard Este Hildegard Como se llame No está fácil No está difícil Con lo cual podemos tirar del carro de él Pero luego cuando llegamos a la otra parte Es jodida ya Porque ya tiene unos ataques estos aéreos Que me joden Bus Así que vamos a intentar Que en el siguiente vídeo Lo consigamos Así que de hoy parte Puedo más que decir Gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabes que Les agradezco mucho Comentadme qué os ha parecido Compartéis este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la camarita Para recibir suscripciones Que subo un nuevo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De Dragomaceta Team Team Chao